Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendes cuánto te amo Silvaré como silbo el jilguero en el día Borraré todas tus pasadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un salto al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel ginazoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amarra el zapato El que cuida de ti cada paso El que ponga el sabor a tus labios Silvaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un salto al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel giraresol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Tu maledicio me pretende Tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se me vence Tus cinturas escondrían al mar Me he acostumbrado a besarte Y me prohibiste reclamar Cuidaste que no me revele Controlaste hasta mi libertad Rompí mi amor sin consultarte Neva el delancla en alta mar Me vinieron unas ganas de ignorarte Medio amnesia y no te quiero recordar Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó 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 La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó Se me olvidó La melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua la razón Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó 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 Se me olvidó